Seguimos en el mismo lugar de crecimiento, de mejora, de buscar que nuestros futbolistas tomen experiencia, aquellos que obviamente son más jóvenes y aquellos que llevan más tiempo con nosotros, transmitirle lo que es el Atlético de Madrid y obviamente el momento cual estamos viviendo. Pero no tengo ninguna duda que enfrentarnos siempre a rivales como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, cuando nos toque, nos hace mejores. Y eso nos sirve, nos ocupa y mañana tenemos una linda oportunidad. La Liga es diferente, ya lo hablábamos en el partido anterior. La Liga tiene tres resultados, acá hay un resultado solo, te apura el partido, cualquier error te lleva a tener menos posibilidades de tiempo para recuperarlo porque el resultado es uno solo. Y obviamente tanto semifinal directa como una final directa hay un resultado solo porque los dos jueguen. Y cuando hay un resultado solo, evidentemente con sus armas, con sus expectativas, con su intención, los dos buscarán el camino para ganar el partido. Estoy creyendo en mis jugadores, creyendo en mis jugadores siempre, buscando potenciar al club. Creo que el club siempre ha hecho un gran trabajo como institución desde que llegamos, primero desde entonces, del Falcao que se quedó para podernos dar la posibilidad a nosotros como cuerpo técnico poder entrar en la Champions, que era dificilísima en aquel entonces y hoy es una obligación. Y los futbolistas que tenemos alrededor, han venido muchos chicos con mucha ilusión, con muchas ganas, vos les ven las caras y quieren mejorar. Ayer a la tarde cuando estaban pasando el partido por televisión, había cinco chicos mirando el partido como cuando uno es joven y lo mira con admiración de querer mejorar, de querer buscar a ver dónde estuvo los errores. Y todo eso a mí me ilusiona, me potencia, me da energía y la energía mía son mis futbolistas. Y evidentemente cuando yo los veo bien a ellos, no les tengo miedo a nada. Ahora no me parecería correcto hacer un análisis de lo que pudiera pasar, porque ganar siempre es muy bonito y no creo justo ponerme a opinar si ganaría, qué pasaría. Hay que jugar, está el partido por delante, no hay otra cosa más importante para los hinchas del Atlético de Madrid, para los dirigentes del Atlético de Madrid, para los futbolistas del Atlético de Madrid, para el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, que el partido de mañana. Yo creo que la mejor parte defensiva fue la del primer tiempo, porque más allá de que defendimos muy bajo y no pudimos atacar, no porque no quisimos, sino porque nos superaron, no porque no quisimos presionar adelante, porque fueron mejores, pero en esa faceta donde ellos fueron mejores, el equipo tuvo sostén. ¿Por qué? Porque en ese espacio, creo que tuvieron la situación de Griezmann, si no me equivoco, y poco más, teniendo unos 25 minutos donde fueron muy superiores a nosotros. Pero nos defendimos bastante bien. En el segundo tiempo, todo lo contrario, defendimos peor y atacamos mejor. Ninguna duda que a partir de, como lo dije después del partido, el segundo gol anulado a ellos, hubo un aura en el estadio donde parecía que si lo empatábamos lo ganábamos, hubo una energía que le apareció a los futbolistas, que le perdieron el temor al partido y salieron hacia adelante. Y ahí donde Llorente creció, donde Correa de delantero respondió mejor, donde Lloba a la derecha se encontró un poquito más sueldo, donde Vitolo, conduciendo, empezó a crear peligro. Pero bueno, tuvo que pasar todo lo anterior para quedarnos con ese espacio que fue el mejor. ¿Cómo atacamos? Bueno, el Madrid es un equipo que lo conocemos muy bien, importantísimo sobre todo por la jerarquía de sus futbolistas, porque tiene un entrenador absolutamente ganador, porque transmite cada vez que juega sensación de que tiene que ganar y que gana. No vino Benzema, no vino Bey, está lesionado Hazard, y a ellos no les cambia absolutamente nada. Buscan, con las características de los futbolistas que tienen o que trajeron a estos partidos, potenciarse. Se potenciaron a partir de la circulación, a partir de llegar con gente de segunda línea. Tienen esperando ahí a Vinicius y a Rodrigo, que el míster sabrá si lo pondrá o no, les dará más velocidad si juegan, si no tendrán más posición y más gente en el medio. Y bueno, nosotros tendremos que buscar cómo contrarrestar esas situaciones, pensando de qué manera lo podemos atacar, para hacerle daño, donde creemos que le podemos hacer daño, sin ninguna duda. Bueno, pero esto es como la vida, ¿no? Yo creo que somos mejores con los años, porque evidentemente todas esas experiencias acumuladas, si las logramos desarrollar en consecuencia a lo que nos ha tocado vivir, crecemos. Y evidentemente yo me considero haber crecido tanto en la vida como en lo deportivo, que los palos y las situaciones bonitas que nos tocan vivir nos generan crecimiento. y no creo que haya una relación separada de la vida con el fútbol. La experiencia, si la sabés utilizar por las cosas vividas, sirve. Mucho respeto a las opiniones que dan todos, como siempre he dado de mi lugar. Para mí Valverde es un grandísimo entrenador y ha mostrado con suma capacidad de sostener el club el trabajo que viene haciendo ya hace varios años.